Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Hola a todos y a todas, soy Carlos Beltrán Y estáis escuchando Esoplanet Radio Show Ambicius Radio Estaremos durante la próxima hora Escuchando todas las novedades del Tecno Como siempre en formato set Recuerda que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales Tanto de Facebook o Twitter De Exoplanet Radio Show O de Carlos Beltrán Ahora ya sí, comenzamos este nuevo episodio De Exoplanet Radio Show Aquí en Vicious Radio Un saludo a todos y a todas De quien nos habla, Carlos Beltrán Vicious Radio Sonido de Club Sonido de Club Un saludo a todos y a todas 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 No, 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 no! ¡Es peace! 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 ¿Ale sí a un poco de clave? ¡Es posible! ¡No puedo! ¡Es posible! ¡Es para que no hay! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ... Gracias. 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 ... Gracias. 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 ... ...